A un mes de la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, poca es la información que se tiene para localizar su paradero. Familiares de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante han realizado varias manifestaciones, además de protestas, por los pocos avances de la investigación que mantiene la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, en la que se informó que sólo se han localizado los vehículos en que viajaban los jóvenes, uno de ellos calcinado y en el interior de este automóvil se encontraron los restos humanos de una persona, que a decir de las autoridades no corresponden a ninguno de los cinco jóvenes. Pero la violencia en Lagos de Moreno no para ahí. El lunes, el diputado local del PAN, Julio Hurtado, en un mensaje en redes sociales, informó que fue asaltado a mano armada en el libramiento sur al cruce con la carretera Lagos de Moreno-Unión de San Antonio, donde individuos armados lo despojaron de su camioneta en que viajaba además de pertenencias personales. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.